Sorpresa. Jajaja. Pero Máximo, y tú de dieta fritura. Y alimenta bien. Y comiendo plátano con salami. Jajaja. Bien como tú, con una cebollita. Uepa. Máximo, 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 máximo. Máximo, 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 máximo. Plátano con salami Pocú una cebollita 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 Máximo, máximo, máximo Máximo, máximo, máximo Máximo, máximo Máximo, máximo, máximo Máximo, máximo, máximo Y cómo es sabroso Máximo, 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 máximo Cositas Oye negra, ¿por qué tú me epipiaste cuando más te necesitaba Tú me dejaste, te hice una llamada Tú nunca la aceptaste, para mí que la mano Me la dejaste, pero déjame decirte que ahora soy feliz y no quiero saber más nada de ti mañana es que tú te vas y algún día tú regresarás y que nacimos para estar muy juntos y tú lo sabes en este mundo yo te dejé algo en tus entrañas para que así no nos separemos juntos por siempre viviremos y es un niño que hizo el amor algo muy lindo que floreció por siempre mi amor sorpresa cocina y sumamos la cebollita con una cebollita Con una cebollita Con una cebollita Máximo mäximo mäximo Plátano con salami Con una cebollita Con una cebollita Maximo, Maximo, Maximo Maximo, Maximo, Maximo Bocina Y su mango Sorpresa Con una cebollita Con una cebollita Con una cebollita Pongo 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 una cebollita Bocena Y su mano Mi Pronto El C-A-R-B K-R Los DJs son míos Mi Negra Bella El Negro Bello de Papi Máximo, Máximo, Máximo Máximo, Máximo, Máximo Máximo, Máximo, Máximo Máximo, Máximo, Máximo Máximo, Máximo